Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Mi nombre es Julio Salcedo de Origami en Bogotá. Hoy traje para ustedes un proyecto que es la rosa de Kawasaki, tal vez es una figura un poco más compleja de la que normalmente hacemos. Los materiales para este proyecto son. Tenemos nuestra hoja cuadrada de 20 por 20. Lo que vamos a realizar son las dos dobleces diagonales y los dos dobleces verticales dividiendo la hoja a la mitad, lo que normalmente conocemos como pliegue servilleta y pliegue de libro. Entonces vamos a iniciar doblando nuestro papel en el famoso pliegue asterisco, que es realizar las dos diagonales y las dos mitades en vertical. Una vez tenemos estas dos, vamos a tomarlas de referencia para generar una cuadrícula 4x4. ¿Cómo vamos a generar la cuadrícula 4x4? Vamos a llevar a nuestros dobleces que ya hemos generado los bordes de nuestro papel. Si ustedes se dan cuenta, en este momento tenemos cuatro cuadrantes diferentes y vamos a generar una cuadrícula aproximadamente de 4x4. El creador de esta figura es el maestro Kawasaki. Él es un profesor de matemática de Japón y sus figuras se centran mucho en la simetría y la generación de figuras a partir de cuadrículas y patrones que se repiten muchas veces en el papel antes de comenzar a formar la figura. Una vez nosotros tengamos nuestra cuadrícula 4x4, como esta que les estoy mostrando, en este momento, si ustedes se dan cuenta, cuando terminamos, vamos a obtener una cuadrícula de 4x4 dividida en la mitad por nuestros dos dobleces diagonales. Lo que vamos a hacer es tomar cada una de las puntas y vamos a llevarlas hacia esta intersección, la primera intersección que tenemos desde el borde hasta el centro de nuestra cuadrícula. Todas las puntas necesitamos que queden en el mismo lado. Una vez hemos llevado nuestras puntas a las intersecciones mencionadas, vamos a tener que generar otros cuatro dobleces. Vamos a dividir los bordes internos por la mitad, tanto en vertical como en horizontal. Para esto, vamos a llevar el papel de donde se dobló a las puntas que generamos al doblar las puntas hacia adentro a nuestras intersecciones. Si gustan y les parece un poco más sencillo, pueden doblar el papel y llevarlo por encima hasta el borde que acabamos de doblar. De ambas formas, vamos a obtener dividir nuestros rectángulos verticales en dos partes exactamente iguales. Vamos a realizar lo mismo con todos los cuadrantes que tenemos. En este tipo de figuras lo que generamos se llama una isoárea y es que vamos en un papel, en el momento plano del papel, vamos a generar una serie de dobleces y referencias que nos van a servir para cuando estemos armando la figura. Si ustedes se dan cuenta, esta rosa es bastante más pequeña que el papel y se logra porque al final de generar todo nuestro patrón inicial, vamos a cerrar la figura y convertirla en un volumen. Es una figura que sale de una base de dos dimensiones a una base de tres dimensiones. Una vez tenemos nuestra cuadrícula creada, vamos a darle la vuelta al papel y en el cuadrado más pequeño vamos a tener que crear un cuadrado en la parte interna. Para esto vamos a tomar cada uno de estos de los bordes que quedan inmediatamente después del centro, que en este caso está marcado por el asterisco y vamos a llevar estos bordes al centro, dividiendo únicamente ese cuadrado interno para que aquí nos quede el cuadrado pequeño que vamos a necesitar más adelante. Como pueden observar, el doblez de este pequeño cuadrado va a quedar contrario al doblez que tenemos en los otros. Como le dimos la vuelta al papel, los dobleces que tenemos generando el cuadrado más grande central son dobleces que están conocidos como dobleces en montaña, mientras que los dobleces del cuadrado interno son dobleces conocidos como valle. Cuando le volvamos a dar la vuelta al papel, vamos a ver esa inversión al otro lado, creando el más pequeño en montaña y el que le sigue en valle. Ahora vamos a seguir creando el patrón que necesitamos. Para esto vamos a tener que llevar esta punta, este borde que acabamos de doblar, a esta punta que tenemos en la parte superior del papel. No vamos a generar un doblez completo, sino vamos a ir a la mitad del papel y vamos a generar el doblez únicamente hacia el lado izquierdo que tenemos acá. Izquierdo y hacia abajo. Si ponen el papel de esta manera, van a tener el doblez hacia el lado izquierdo. Si lo tienen verticalmente, vamos a tener el doblez hacia abajo y hacia la izquierda. Vamos a repetir lo mismo con las cuatro puntas, pero adicionalmente vamos a darle la vuelta al papel por el mismo lado y con esta misma referencia que tenemos, vamos a tomar este borde y llevarlo al centro en nuestro asterisco. Este borde debe ir al centro, pero únicamente vamos a marcar el doblez en el cuadrado inferior, en este cuadrado inferior. Si ustedes abren el papel se van a dar cuenta que sólo este cuadrado es aquel que ha quedado dividido por este doblez. Desdoblamos como está acá, volvemos a doblar por este doblez que es el inmediatamente siguiente al central. Vamos a doblar y vamos a generar un doblez en un ángulo de 45, llevando este borde, que es un borde doble, a este borde del papel. Si tienen una hoja como esta, que es de dos colores, es muy fácil referenciarse. De lo contrario, siempre referencien el borde que está libre para realizar este doblez. Estos dos dobleces los tenemos que realizar en las cuatro esquinas. Para facilidad de esto, yo ya traje uno doblado con todos los dobleces. Si se dan cuenta, tengo todos mis dobleces iniciales que hicimos, que todos van a terminar llegando a las puntas del cuadrado pequeño que hicimos inicialmente. Y tengo todos los otros dobleces que nos van a ayudar para cuando vayamos a colapsar la figura. En este caso, la rosa va a quedar de color morado, pero vamos a trabajar sobre el otro lado, que en este caso es el color amarillo. Para comenzar a colapsar, este patrón de creado que tenemos, vamos a doblar por la mitad, idealmente. Vamos a trabajar el papel en el aire. Esto nos va a ayudar a facilitar cuando vayamos a colapsar la figura. Teniéndolo doblado por la mitad, vamos a buscar el cuadrado de la mitad, si ustedes lo pueden observar aquí, y vamos a generar un doblez de ese cuadrado por una de las diagonales para que nos quede de esta manera. Ahora vamos a volver a llevar la figura a un plano, totalmente plano, valga la redundancia. Como lo podrán observar, nuestro papel nos está hablando y nos está diciendo por dónde deben ir los dobleces. Inicialmente vamos a tener algo como esto que les estoy mostrando. Sin embargo, este doblez en valle debe ser respetado y debemos llevar esto hacia arriba. Una vez tenemos este, solo esta mitad hacia arriba, vamos a darle la vuelta al papel y vamos a ver que tengo otro doblez en valle que también debe ser respetado y nos va a ayudar a que nos quede de esta manera. Esto en origami se llama un twist y es girar el papel de tal manera que se reduzca el tamaño del mismo y que nos ayude a darle volumen o conseguir nuevas superficies para trabajar. Este es el paso más complicado de esta figura y les recomiendo practicarlo varias veces antes de continuar. Una vez hemos terminado con este paso, vamos a nuestro color principal de la rosa. Como se podrán dar cuenta, acá no existe ningún cuadrado pequeño como si lo tenemos en la parte posterior. Esa es la referencia para saber sobre qué lado debemos trabajar. Nuevamente vamos a comenzar a trabajar en el aire. Lo que vamos a hacer es vamos a tomar esta línea diagonal que tenemos acá, que inicialmente está en un pliegue en montaña y lo vamos a llevar a un pliegue en valle hasta el punto que quedó totalmente doblado adentro. Y el siguiente doblez que tenemos en montaña hacia el borde de nuestra figura lo vamos a convertir en un pliegue en montaña. Entonces vamos a tener un pliegue en valle y un pliegue en montaña. Esta misma acción la necesitamos repetir con las cuatro esquinas. Entonces nuevamente tomamos el papel, llevamos un pliegue de montaña a valle, y el otro lo vamos a volver a marcar como montaña. Si se dan cuenta, el borde que existía inicialmente por nuestro doblez desaparece en la mitad de ese y es seguido por el que acabamos de poner como borde en montaña. Una vez tenemos nuestras cuatro transformaciones de pliegues, vamos a buscar que de estas esquinas, de estas puntas que tengamos, tengamos un pliegue hacia el centro en montaña, un pliegue hacia afuera en montaña y otro pliegue hacia un triángulo que se nos generó por un doblez anterior, también en montaña. Es importante que tengamos esto, pues es lo que nos va a dar la salida para todo el colapso de la figura y que genere la rosa. Estos centrales van a ser los pétalos centrales de la rosa, esta la continuación, y de aquí van a salir los pétalos más, los que van a quedar más hacia afuera. Vamos a tomar este triángulo de cada una de las puntas, como podrán observar ya hemos adelantado en todas las puntas, vamos a utilizar este mismo doblez con el doblez que tenemos, que ya está en montaña, para introducir y generar una nueva punta. Al generar esta nueva punta la vamos a llevar hacia arriba y es uno de los pétalos pequeños que nos va a quedar al final de nuestra rosa. Esos pétalos pequeños son estos que pueden observar aquí. Vamos a repetir esto mismo con cada una de las cuatro esquinas. Introducimos por detrás y levantamos. Llevando siempre la punta al borde que hemos generado con el pliegue en montaña. Una vez tenemos todas nuestras esquinas con los respectivos pliegues, vamos a buscar que tenemos otros dos pliegues ya marcados acá. Inicialmente el más cercano a estos pétalos externos va a quedar en montaña y el que le sigue lo debemos poner en valle para que quede totalmente cerrado. Adicional a esto vamos a tomar el borde que sobra del siguiente lado del pétalo, del otro cuadrante, lo vamos a poner encima y este desodorante lo vamos a llevar hacia atrás generando un triángulo. Un triángulo que como pueden ver tiene inversión del color. Esta es una buena referencia para que se guíen para todos. Debe quedar de esta manera. Nuevamente, genero el pliegue en montaña, genero el pliegue en valle, va encima el del otro lado y hacia atrás, generando el mismo triángulo con inversión del color. Una vez hemos logrado esto con nuestras cuatro esquinas, van a comenzar a ver cómo la figura comienza a colapsarse poco a poco. Es muy posible que esto les pase, que al generar un lado, los otros comiencen a desarmarse. No se preocupen, siempre mantengan los mismos pliegues. El pétalo hacia arriba, pliegue en montaña, pliegue en valle y cierra. Una vez tenemos nuestras cuatro puntas, vamos a tomar la figura de esta manera. Nos debe quedar nuestro cuadrado inicial aquí en el centro. Las cuatro puntas hacia arriba y las inversiones las vamos a ver. Para fines prácticos, podemos cambiar este doblez de detrás del papel y esconderlo dentro de la solapa que nos queda en cada una de las puntas. Esto nos va a ayudar a que sea un poco más fácil de trabajar con el papel. Nuevamente, lo sacamos de aquí, utilizamos la solapa, introducimos el pliegue que ya tenemos y lo dejamos. Una vez tenemos nuestras cuatro puntas, vamos a llevar las cuatro puntas al centro, dando un pliegue desde esta intersección que tenemos entre estos dos a la siguiente. Debe quedar de esta manera. Esto lo debemos hacer en las cuatro puntas. La última es importante que intentemos introducirla dentro de la solapa de la que le sigue a mano izquierda. Esto va a ayudar a que la figura tenga mucha más firmeza al momento. Como pueden ver, de nuestra base inicial, que era totalmente plana, hemos colapsado la figura y hemos logrado un volumen. Esta es la idea del ISO ARIA en origami. A partir de un patrón inicial, generar un volumen. Teniendo este volumen, nuevamente volvemos a ver nuestra rosa. Estábamos trabajando por la parte de abajo que posteriormente ustedes podrán ver que pueden también con un palillo, un pitillo o alguna otra tipo de herramienta o bastón que quieran, utilizarlo para sostener su rosa. Esto es una cavidad hueca. Acá pueden introducir algunos de los elementos que ya les mencioné. Por el otro lado, vamos a tener ocho pétalos. Cuatro pétalos centrales y cuatro pétalos laterales. De aquí para adelante, lo que queda es modelar un poco la figura. Inicialmente, vamos a trabajar con los pétalos laterales, siendo estas puntas libres que nos han quedado. Con cuidado, vamos a llevarlas hacia afuera, buscando darle un poco de naturalidad a las mismas, ya que, aunque sea papel y aunque sea una figura de papel, la idea es que quede lo más cercano a una rosa natural. Teniendo ya los cuatro pétalos, como los tenemos en este momento, no es necesario generar dobleces planos. Con que simplemente modelemos el papel es suficiente. Y si podemos hacer que se vea sin ningún pliegue extra, va a ser mucho más bonito al momento de terminar nuestra figura. Con los pétalos centrales, lo que vamos a buscar es abrirlos inicialmente, dando la impresión de que salen del centro, buscando unas curvas algo parecidas a las rosas naturales, y posteriormente, vamos a buscar arrugar hacia afuera cada uno de los bordes que tenemos doblados, para darle una impresión un poco más realista. no debe ser simétrico, no es necesario que quede exactamente igual, y esto nos va a ayudar también a la naturalidad de la figura. una vez hemos terminado de modelar nuestros pétalos, hemos terminado nuestra rosa de Kawasaki. Espero les haya gustado este proyecto, recuerden que somos Origami en Bogotá, nos pueden encontrar en nuestras cuentas de Instagram o Facebook Origami en Bogotá, o contactarnos a nuestro correo electrónico origamienbogotá arroba gmail.com Muchas gracias a todos.